Hola amigo Geek, bienvenido a este nuevo vídeo programa otro día más con Jun. Hoy es un día muy especial porque estrenamos una nueva sección como bien podéis ver en la pantalla es el primer vídeo que vamos a hacer sobre android y en el día de hoy os traigo una aplicación muy útil que te va a permitir mejorar tu habilidad de cálculo mental de una forma muy simple y sencilla así que sin más si quieres saber cómo se hace quédate conmigo lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra tienda de aplicaciones o play store y vamos a buscar el siguiente nombre como es una aplicación de matemáticas vamos a buscar el nombre de 1 más 2 que es así así es como se llama la aplicación se llama 1 más 2 igual a 3 vamos a seleccionar esta aplicación que tiene un perrito y el cálculo más abajo y le damos al botón de instalar realmente es una aplicación que pesa realmente poco y nos da muchísimos beneficios el primero de ellos es muy muy entretenida también nos permite mejorar nuestras habilidades mentales y sobre todo no se nos hace aburrir una vez descargada y instalada correctamente nos va a aparecer el botón de abrir por lo cual vamos a pulsar para ir probando la aplicación de acuerdo lo primero que nos carga es esta pantalla tarda unos 5 o 10 segundos informaros que esta aplicación no necesita internet por lo cual en nuestros ratos libres cuando no tengamos conexión o estemos sin datos o podemos practicar un poco de nuestra matemática lo primero que nos aparece es un botón muy grande de con un de play por lo cual vamos a pulsar encima y lo siguiente que nos aparece es una pantalla con una con un cálculo y las tres opciones la particularidad de esta aplicación es que siempre el resultado de los cálculos va a ser o uno o dos o tres por lo cual son cálculos muy simples pero el reto es hacer la lo máximo la cantidad máxima de cálculos en el menor tiempo posible de acuerdo la cuenta empieza la cuenta del tiempo empieza desde que hacemos la primera operación por lo cual aquí tenemos una muy simple 2 más 1 es igual a 3 pues vamos a pulsar en el número 3 1 más 1 es 2 3 menos 1 2 3 menos 2 1 2 2 más 1 3 1 más 1 2 1 más 2 3 1 más 1 2 1 más 2 3 2 más 3 2 bueno aquí me equivoqué como veis a medida que vamos haciendo más cálculos se va poniendo más complejo más complejo y siempre vamos a tener aquí nuestro nuestro mejor récord de acuerdo lo curioso de esta aplicación es que por ejemplo si te equivocas pues salta una risa muy 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 llamativa como podéis escuchar y si no queremos escuchar ningún tipo de música de fondo ni ningún tipo de ruido pues simplemente marcando la la opción de el altavoz desmarcándola y si queremos compartir nuestra nuestro resultado con los demás competidores simplemente le damos al botón share una vez que le das al botón share pues te da la opción de conectarte a la aplicación de facebook para que la puedan para que tus amigos puedan ver el resultado que has tenido en este caso pues yo no lo voy a hacer porque no me parece interesante hacerlo bueno amigo geek espero que este primer vídeo de android te haya gustado si es así dale manita arriba si no te ha gustado dale manita abajo y me comentas el por qué recuerda que estamos en www.yungic.com y si es la primera vez que ves mis vídeos recuerda que hay vídeos semanales y si quieres recibirlos directamente en tu bandeja de correo recuerda que más abajo tienes el botón de suscribirse espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo programa